Muy buenas, soy Balen y estamos en Hearthstone para ser el último ala de Roca Negra por fin Ya se acaba este modo de aventura, del cual por cierto no he podido hacer streaming de este último ala Pues no se han dado la... no se han dado la ocasión, así que no he podido hacer streaming De hecho ya me lo pasé y demás para verlo y para que lo vieran mis amigos y demás Pero bueno, no pasa nada, lo vamos a pasar otra vez para que lo veáis Y ya de paso anunciar que no voy a subir más voces en heroico porque fallan dos cosas Y de esas dos cosas, si al menos solo fallara una, pues no pasaría nada Pero fallan las dos al mismo tiempo, la primera es que no me divierto grabando el modo heroico ¿Vale? Me divierto pues buscar yo el mazo para hacérmelo y vencerlo o fallar una y otra vez hasta que lo consigo ¿Vale? Y la segunda es que no tiene una buena aceptación en el canal No os gusta por lo que se ve, lo veis muy poco, supongo que ya es porque habéis preferido ver otros youtubers Que se lo han pasado muchísimo antes, ¿vale? Lo entiendo, no pasa nada Pero si fallan las dos cosas, pues lógicamente no lo voy a subir Porque si por lo menos os gustara verlo, a mi me daría igual aburrirme yo Por tal de que tuviera buena aceptación O al contrario, si no tuviera aceptación pero yo me divirtiera grabándolo, pues lo grabaría sin problemas Y lo subiría, pero si fallan las dos cosas, pues como que no, no me divierte Y para eso dejo de subir vídeos de eso, del modo heroico y subo vídeos de mazos Que se ve que es lo que les encanta, vamos Mazos económicos, mazos profesionales Con su partida de demostración y su análisis completo Y nada, vamos a pasar a ser el ala El cual por cierto también tenía cuatro voces Yo pensé que solo había un ala con cuatro voces Y dije que al igual que la rama solo había un ala con cuatro voces, pero no, este también tiene cuatro voces Bueno, vemos que nos habla de nuevo Nefarian Como si estuviera resucitado a modo de zombie Y ha dicho que su sistema de defensa es el más poderoso Aquí tenemos Omnitron, que son una especie de robots Que defienden lo que es la guarida del laboratorio secreto Y su poder de héroe se activa Arcanotron Aunque no es el único poder de héroe que tiene Vamos a seleccionar el sacerdote para empezar Yo creo que está bien De todos estos voces me han gustado muchísimo Pues prácticamente todos Menos el segundo, el segundo no me ha parecido para nada divertido A ver, se me ha que ha pillado Vale, ahora que no terminamos de arrancar El segundo no me ha gustado nada La mecánica que tiene, ahora lo vais a ver Cuando nos pasemos el primero Pero en general muy divertido todos Pues nada Lo primero que vemos es que el poder de héroe Tiene ese circulito amarillo que lo obliga a hacerlo ¿Vale? Eso quiere decir que es automático Tiene que hacerlo sí o sí De hecho, cuando pongamos el rato encima lo vamos a ver Esta carta no sirve para nada Ahora mismo Aquí lo pone Este poder de héroe debe usarse en cada turno Porque decía que tiene el circulito de automático Así que seguramente gaste moneda Exactamente Y aquí lo tenemos Unidad de Arcanotron activada Algunos jugadores tienen más dos de poder de hechizos No está nada mal Pero ahora mismo no podemos hacer nada Así que nada Vamos a tener que... Vemos que el poder de héroe ha cambiado Ahora es activar Toxitron Bueno, esto es un problema Sobre todo cuando ha sacado el... El mecha distorsionador Madre mía Madre mía ¿Qué? 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 O sea, ¿qué acaba de hacer? Acaba de silenciar sus propios pirros Para que no me beneficie yo del mando de poderes de hechizos Pero qué absurdidad de jugada es esta No me explico cómo la IA puede tener tonterías semejantes Porque no tiene ningún sentido lo que acaba de hacer En cualquier caso vamos a ver el poder de héroe ahora Ah no, estamos en el turno 3 todavía Así que todavía no lo vemos Esto es una... Un verdadero problema Que lo haya sacado ahora mismo Puesto que no podemos hacer nada Vale, esto lo arregla todo Gracias, circo de sanación ¡Oh! Vaya error Debería haber atacado primero Para que se quedara vivo O sea, para que muriera el robot Me he dado cuenta justo cuando he tirado el círculo Ni más tarde ni más temprano Y aquí vemos Toxitron Que es un 3-3 Al comienzo de tu turno Inflige uno de daño a todos los demás esbirros Bueno, pues nada Vamos... Claro, no puedo hacer poder de héroe No sé qué me está pasando Vamos a hacer resurrección Para devolver el cultor Vamos a matarlo Y vamos a sacar a este Vaya dos errores llevo El primero es no haber Limpiado la mesa correctamente Y el segundo, bueno Intentar hacer poder de héroe Un esbirro que es intercateable Así que soy... Soy muy bueno en este juego a veces Cuando me lo propongo Y nada Vamos a sacar a este Y a sanar Vemos que el poder de héroe ha cambiado De hecho lo voy a usar Electron Y ahí lo tiene Un 5-5 Que todos los hechizos cuestan 3 cristales menos Y esto me viene fenomenal Porque tengo todo hechizos Así que vamos a copiarle cartas primero Vale Vamos a sacar la legendaria Saurzhan No sé Esta jugada por ejemplo Podríamos haberlo matado Haberiendo tirado a los dos Pero Voy a poner un ejemplo Hacemos esta jugada y ya está Bueno, el Kano Eh, por cierto El último poder de héroe que tiene Activar Magmatron Se activa Magmatron Por coste 8 ¿Qué acaba de hacer este hombre? Bueno, esta máquina va bien Por tal de que sobreviva Electron Ha hecho la peor jugada posible Bueno, nada Vamos a... Uy, este no Este va a tener uno de ataque ahora mismo Lo suficiente para matar a este Sin problema Vamos a limpiar Vamos a limpiar Podría haber tenido 3 de ataque Si si hubiéramos Vamos a sacar robots Sí, pero de todas maneras Como le iba a estar cambiando con el otro Daba igual Y hasta allá Por mucho que veamos a Magmatron Yo creo que ya Gracias por el poder de Soulsham Me viene muy bien bajar la pieza repuesta a coste 0 Extremadamente bien Y bueno, aquí vemos Magmatron 7-7 Que cada vez que un jugador juega una carta Magmatron le inflige 2 de daño A la cabeza, por cierto Pero nada Igual que nos haga 2 de daño Nos vamos a sanar Y vamos a ir a la cabeza Y ya Magno nos puede bajar el coste de las cartas Así que No sirve para nada ahora mismo Y bueno, una vez Una vez usa el Magmatron Ya el poder cambia a la Torio Como vemos le ha tocado el más débil Que es el Arcanotron El más débil en cuanto a estadística Y se va a suicidar él prácticamente No, se queda un punto de vida Pues nada, primer voz hecho Como estamos viendo aquí Y bueno Bastante divertido el sistema de defensa En heroico se convierte En un reto muchísimo mayor Los robots que invoca Y bueno Vamos a pasar al segundo boss Que para nada No me gusta Ah bueno, guerrero No me gusta el poder de héroe que tiene Que por cierto Ahora lo vamos a ver Que normalmente lo miro siempre antes Pero bueno Se me ha olvidado No pasa nada Esto más no es horrible No nos sirve nada Un arma por lo menos estaría bien Bueno No tenemos arma Pero tenemos el coste 2 Y el poder de héroe es El alquimista Vamos a esperar que hable Cada vez que invoca un esbirro Cada vez que se invoca un esbirro Intercambia su ataque y salud Seamos nosotros O sea él Por cierto Se me ha olvidado hablar En el anterior boss Y bueno Por coste 2 He invocado a 3 aberraciones Con cargar 1-1 Esta carta me parece un poco Exagerada Un poco nada más Pero el problema de este poder de héroe Es que Esta ahora mismo sería lo ideal Para sacarlo Lo sacaríamos Y como son de ataque 1 Pues sería perfecto Pero Como la eva invertida Es un 4-1 No vamos a hacer nada con ella Así que bueno Sacamos este Que al menos tiene el mismo ataque y defensa Ahí lo vemos Es un 3-1 En lugar de un 1-3 Y no puedo hacer nada Para evitar que muera Bueno sí Claro que puedo Tengo el embate con escudo No sé por qué no he pensado en eso Lo vamos a gastar sin problema Necrófago carnívoro Esto está bien Que luego cambie Pero no que intercambie O sea no que metrade Pero bueno No pasa nada Porque tenemos arma Y lo eliminamos de una vez Como siempre La máquina empieza muy fuerte Pero Va a perder fuelle Madre mía Ni se imaginan El terrible error Que ha cometido Lo malo de todo esto Es que Bueno Lo voy a matar a este A este esbirro El líder secreto Vale Es duplicar Así que tiene Vermis de maná En la mano Es muy molesto El poder de héroe Cada rato Igual No me gusta nada Este boss Para nada Torbillino Pues sí ¿Por qué no? Vamos a sacar esta antes Ay no Se me había olvidado El poder de héroe Bueno Por lo menos Hemos ganado Dos puntitos de armadura Está muy bien Vaya fallo Bueno vale Al turno de legendaria Turno de doctor boom Y usa el moco ahora En lugar de esperar Bueno Es la ya No sé No sé Porque me sorprende No sé Muy bien Si arreca No Vamos a hacer esto Mata a este Venga No No lo han matado Vamos a ver Vamos a hacer esto Antes No Eso no Eso es lo peor de todo Bueno No pasa nada Claro Yo es que no tenía En mente Sacar el Elustador de los dos Tenía en mente Que matar a uno De los dos esbirros Me da igual cual fuera Y ya saca el gromas Que horrible No es el que copia Será la El otro duplicar Bueno También puede ser perfectamente El contrahechizo De nada olvidar Vale Tenía ahí los esbirros Pero bueno Muy lento Muy aburrido Este boss No me gusta nada Uy no me acordaba De esto Pues vale Un 15 Un 15-3 Polimorfia Polimorfia Drenar vida Pues nada No sé si es bloque dieron No, no es bloque dieron Así que Segundo boss Completado Un aburrimiento Y este ya Si que me gusta Este dragón ciego Así que En teoría Va a aumentar su poder De una forma Bastante especial Equipo en arma Que crece a medida Que tu ponente juega cartas Esta es la forma En la que crece Su poder Y está bastante chulo Este boss Me ha gustado muchísimo No sé como es el heroico Solo jugo a los dos Primero el heroico Pero me gusta muchísimo Lo que Este me pareció muchísimo Más divertido Que el segundo Por supuesto Y esto Me pareció Una curiosidad Bastante No sé de donde viene La verdad Asesino de pirro Desesionante Incompetente Estúpido Creo que ponía No sé de donde viene Pero bueno Y bueno Nos dan Estas tres cartas Que destruye el arma De tu oponente Las tres por coste uno Y es porque Bueno Aquí tenemos el arma Que es un 0-6 Pero como ya he dicho Aumenta un más uno de ataque Cada Por cada carta que juegue Así que nada A jugar con cabeza Estas cartas De gong Porque se puede volver Un verdadero problema Evidentemente Normal No es un problema Como tal Se acaba pasando Pero me pregunto Como será el heroico A ver si lo pruebo Pues nada Vamos a destruir El dragon Férico Aumenta otro puntito De ataque Como vemos Normalmente Esto lo guardaría En una partida Si fuera contra Un otro jugador Pero bueno Esto es la máquina Así que vamos a tirarlo Y ya está Sin problemas Está cartas un problema Influye 3 de daño Y otro que ha más 3 de ataque a tu arma Ahora es un 5-5 Así que casi nada A un 5-4 Y veis No puedo jugar el gong Y él lo hace al mismo tiempo Pero nos ha tocado Un Un estimular Así que nada Vamos al gong Y aquí vemos A Fauce Magma Una legendaria Que es muy útil Como estáis viendo Porque por coste 5 Tiene 10 de ataque Y provocar Se vuelve súper útil Pero evidentemente 2 de vida No es nada Así que nada Me gusta muchísimo la idea Pero evidentemente Es normal Como ya estáis viendo No hay ningún tipo De problema 7 7 y 6 13 Si era Uy Pues nada Tercer boss Con mucha facilidad Esta vez Porque Cuando me lo pasé La primera vez Pues por lo menos Bueno Tuve que usar Dos cartas de gong Se puso el arma En 8 de ataque Creo que fue Pero bueno Me gusta muchísimo Lo que es la idea Por mucho que haya sido Más fácil Me gustó mucho Y bueno Por fin llegó el momento De enfrentarse al boss final Nefaria No tendrás No tendrás tanta suerte Está bien No tendremos tanta suerte Y que dice aquí No contarás con la ayuda De Ragnaros Buena suerte Y el poder de héroe Invoca Dos asamblajes Osarios 2-1 Así que nada Vamos a hacernoslo Con El match De mago Y nada Vamos a ver Como es el nuevo Nefarian Al que nos enfrentamos Ahora Otra vez Ese detalle Me encantó El detalle De Nefarian Otra vez Me gustó muchísimo Lo que no me gustó Es que En Nasramas Dependiendo de la clase Que te cogieras Te respondía De una forma u otra Durante la presentación Y tampoco me gustó Que bueno Tú le dices Hola A Kertuzad Y te responde De una forma Como saludándote Le das bien jugado Y te responde De otra forma Y así Con todas las emociones De aquí O como se llame Los bocatas Estos de emoción O de Bueno Lo que sea Pero este no Este te responde Siempre lo mismo A todo Es algo que no me gustó Pero bueno El detalle De otra vez Me encantó Un huevo de dragón Que no es problema Puesto que ahora mismo Nos da igual Ojo al detalle De lo que he dicho De que mi En creación Espera A mi me impresionó Bueno me impresionó Me gustó muchísimo Este fierro Me parece Muy 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 bueno La verdad Es que me Me ha encantado No sé si limpiar Huevos No Vamos a pasar Bueno pues Por no limpiarlo Nos va a destruir El plastatron Y encima Va a invocar Al Al 2-1 Y otro draco Y bueno Tiene dragón En la mano Bueno Ha llenado Bastante la mesa Vamos a matar A este Flagero de cola Pues vale Vamos a robar primero Pero casi seguro Vamos a usar Poder de héroe Si Totalmente seguro Nada Por ahora Muy estándar No sabemos Lo que va a ser Poder de héroe Es muy normalito Otro flagero de cola Supongo que Dios la araña Si Vale Limpiamos mesa Fuego de alma Bueno Tiene respuesta Para todo lo que saco Pero Ya se está quedando Sin Sin cartas Como es de costumbre Vaya hombre No ha sido lo suficiente Como para gastar Poder de héroe Cromagus Bueno Pues te va a durar Muy poco Y aquí vemos La creación De la que estaba hablando Y vemos a Onixia Con un aspecto Muy renovado Con un arma 2-6 Normalita Con un poder de héroe Nuevo Por coste cero Nefarian lanza fuego Desde arriba Que Nefarian sigue aquí Así que Me gustó muchísimo El hecho de que son Como dos bosses En realidad Me ha encantado Vamos Ahora vamos a ver El poder de héroe Es muy normalito Supongo que el heroico Será muchísimo mejor Pero bueno El poder de héroe Es el siguiente Un puntito de daño Dice que es solo el principio Así que os lo podéis imaginar Vamos a hacer esto Para limpiar mesa Y evidentemente Si antes ha hecho Un punto de daño Ahora hace Dos Me gusta que hace hincapié Siempre en que Las lanza desde lo alto Desde arriba No sé por qué Dice eso Pero bueno En cualquier caso Su creación Como él ha dicho Está ya Lista para morir Y bueno Un detalle muy gracioso De lo que pasa ahora Es que vuelve él Y hace Y hace Pum Y me mata Todos los esbirros De la mesa En este caso Solo tenía Antonidas Pero nada Ya no tiene cartas En mano Así que se acabó El modo aventura Prácticamente Eso no hace Absolutamente nada Y ya está El siguiente turno muere Y más cuando le toque A esa carta Se acabó Nefarian va a ser destruido Por segunda vez Y definitiva Y ya está Se acabó El modo aventura De roca negra Al menos la parte Normal Y con esto Nos pasamos Lo que es Como ya he dicho El modo normal Con todos los Voces derrotados Y notan aquí La última legendaria Que es la del Propio Nefarian Una legendaria Que me gusta muchísimo Lo que es El efecto Y bueno Antes de pasar Desafío y clase Voy a hacer Mi pequeño análisis De lo que son Los voces en general Me ha gustado bastante Es cierto que había Ciertos voces Que me han parecido Aburridos Por ejemplo El que me recuerdo Con más Más reciente Vamos Es el Maloriak Este Pero en general Han tenido Ideas muy buenas Que trasladar O sea Pasadas al heroico Pues supongo que Que son Bastante Con bastante Un desafío ¿No? Lo que Añade bastante dificultad Era la palabra Que estaba buscando Y Lo que Si es que no me gusta Es que haya sido Prácticamente Idéntica A lo de Narramas En cuanto a Que el heroico Solo te da Un dorso Punto Yo creo que Un poquito Distinto De Narrama Me hubiera gustado Que hubiese sido Porque Vemos que Igual que Narrama Normal Desafío de clase Heroico Misma recompensa En heroico Un dorso Y bueno Ya tenemos Las recompensas De las cartas Evidentemente Pero algo Algo distinto Hubiese buscado yo Por ejemplo En el boss final Que son dos bosses Pues que Que el otro Hubiera tenido Su propio turno Y hubiese jugado Sus propias cartas Así como si te enfrentaras A dos bosses Al mismo tiempo Hubiese estado muy bien Evidentemente Programarlo Pues llevaría Muchísimo más tiempo Porque no hay nada Parecido en el juego Pero no sé La idea me hubiera encantado Y ya que pones ahí El retrato Ahí arriba a la derecha Que lo pones solo Para que se viera El poder de héroe Y que a él hablara Pero por lo menos Que tuviese algo más Ya no solo en ese boss Sino en todo En el heroico Una recompensa mejor O algo distinto Ese es el único pero Que yo he añadido Al modo aventura Pero bueno Definitivamente Me ha encantado Me ha gustado más Que en la rama Salvo pequeños detalles Pero eso Así que nada Vamos al último desafío De clase Que es el desafío de clase De este último ala Como siempre El paladín Es el último de todos Y los desarrolladores Estuvan pensando De hecho lo dijeron En una entrevista Que van a buscar La forma de que Bueno Vamos a pasar Las presentaciones Bueno Como he dicho Los desarrolladores Dijeron en una entrevista Que no les gustaba Que los desafíos de clase Estuviesen divididos De manera que hacía Que bueno Si tú jugabas Cazado Y en la primera Era el desafío Que hace Cazado Pues tuviese esa carta Antes Y si te enfrenta Un paladín Pues no tenga Esa carta nueva Tenga Entre comillas Cierta ventaja Así que Están pensando En eso Para el siguiente Modo aventura Que por cierto Ya es seguro Que va a haber Siguiente modo aventura Porque la verdad Es que Mola muchísimo No se sabe todavía Cual es Ni nada Hay simples rumores Pero no se sabe Que va a ser Ni nada parecido Pero eso Quiere intentar Cambiar Lo del desafío de clase Porque es verdad Llevan razón De que en el primer ala Pues las dos clases Del desafío de clase Pues tienen las cartas Muchísimo antes Y si juegas estos mazos Pues van a tener Esas cartas Muchísimo antes Disponibles Que a lo mejor Son cartas de mierda Que no se usan Pero ahí están Y sin embargo Si juegas paladín Pues te tienes que esperar Hasta la última semana Para jugar La clase La clase La carta que te dan Que esta no es Por cierto Es una que te hace Robar cartas Vamos a sacar La técnica Que me parece Muy buena carta Yo creo que es la carta Que no legendaria Evidentemente Que más me gusta De este modo aventura Junto con esta Esta también muy buena Y bueno Alguna habrá por ahí Ha sacado muchísimas cartas Otra técnica La negra Lo malo es que No podemos hacer Nada más De todas maneras Tenemos poco Que hacer aquí Tenemos que Entre limpiar La micromáquina O el O el meca distorsionador Vamos a limpiar La micromáquina Simplemente por el hecho De que ahora Va a tener que hacer El poder de héroe No va a sacar cartas Así que vamos a hacer esto Aunque bueno Siempre puede usar La carta Que le llena De nuevo Los cristales de maná No lo había pensado Pero no es el caso Me ha dado el de No Es este El que me da Dos de daño Hechizo Por lo tanto Consagración Por coste cuatro Es un Cuatro de daño En área Casi nada ¿Cuánto reduce Este el coste? En dos Supongo detrás De aquí Evidentemente Muy previsible La máquina Pero bueno Ya Siete Siete y seis Ya está Ya hemos ganado El desafío de clase Y bueno Así nos tocan Estas cartas Y desafío de clase Muy sencillo La primera vez Que me lo pasé También La primera vez Que me lo pasé Eso También fue muy Muy fácil De hacer Es divertido Eso sí Pero Con mucha facilidad Así que Nada En unos cuantos Tú no te lo Te lo mentiré Más con el Que reduce El coste De los hechizos Así que nada Con esto Completamos Lo que es Roca Negra Como ya he explicado Al principio El vídeo No lo voy a hacer Al menos No grabándolo Lo haré Fuera de Cámara Como se diría Y nada Ya he dado mi opinión Sobre Roca Negra Un modo de aventura Que me ha gustado Muchísimo más Que las ramas Pero sigue teniendo Ese pero Hombre Las ramas No lo tuvo Evidentemente Porque era la novedad Era el primer modo de aventura Pero que El hecho de que Esté estructurado De la misma forma Roca Negra No sé Parece que Que el siguiente modo de aventura También va a ser De la misma forma Y bueno Podría innovar un poco Meter algo de novedad Meter No sé Una recompensa extra En el heroico Que el heroico Tenga más Más recompensa ¿No? Como ya estoy diciendo Más aliciente Por jugarlo Del que tiene actualmente O que los bosses Pues hagan cosas Que te sorprendan totalmente Como por ejemplo Nefarian El último boss Del todo Pues la verdad Es que sorprenden Cuando está ahí Ahí arriba Y te lanzan bolas de fuego ¿No? Lo que son las ideas Las tiene ahí Son bastante buenas Pero le falta Ese algo Que ha hecho Que prácticamente Sea igual Que en las ramas Y eso La verdad Es que me preocupa Por el hecho De que Si van A sacar Un siguiente modo de aventura De que sea exactamente igual En cualquier caso Roca Negra Completada Ya con esto Por fin acabamos En modo de aventura Vuelve los vídeos De los mazos Vuelve más contenido De Hearthstone De distintos tipos De contenido Y en un futuro Espero que muy cercano De aquí a una semana Pues contenido De Si Algunos lo odiaréis Otro os encantará League of Legends Voy a jugar al LOL Que En el cual soy Bastante malo ¿Vale? Subiré vídeos De normales Con mis amigos Como hacían el héroes Subiré también vídeos Intentando clasificarme A ver que me toca O intentando subir a oro O en un futuro A platino Que no creo que lo consiga Pero bueno A ver que pasa Porque Evidentemente También depende de vosotros Y de mi ¿No? Como ya he dicho El modo de heroico Lo cancelé Por las dos razones Que se cumplieron Al mismo tiempo Y lo cual Era ilógico Que estuvierais subiendo eso Porque si Ni a mi me divertía Ni a vosotros Pues Pues nada ¿No? Así que nada Este es el Modo de aventura Roca Negra Completado al 100% En este vídeo Del último ala Ya hemos visto Los últimos cuatro voces Espero que haya gustado el vídeo Y nada Hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!